Un poquito de agüita sucio, ¿puedes? ¿Eso es una frase hecha? Sí, me enseñaron el puto ahí. Ahora les vamos a contar una vez en el lugar. Ahora, ustedes saben que Eduardo de Verana, gracias a Gisele de Gardo, también acá con nosotros. Pero el aplauso, fundamentalmente para un artista, es algo que me siente acá adentro y es difícil de expresar. Pero no solamente el aplauso siente a Danna acá adentro. Quiero comentarles, y hoy en tu posibilidad, que Danna tiene el embarazo de tres meses. Todo el tiempo de conocimiento. Y como decía Gisele, bueno, ¿está pasando bien? ¡Sí! 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 ¡Qué bueno, porque yo lo amo! ¿Está pasando bien? ¡Sí! 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 ¡Ahora lo vuelvo! ¡Buenas noches, la plata! ¡Sí! ¡Bien! ¡Y las amas! ¡Pero qué barra! Bueno, vamos a hacer un temito, espero que les guste. ¿Sí? También va a estar con el tema de mi padrino de casamiento y mi amigo personal hermano. ¿Sí? Como cada uno de mis hermanos, mi familia, mi primo, que son mis hermanos. ¿Sí? Así que, fue también parte de mi familia. ¿Sí? Yo lo adopté como tal, y él me adoptó como tal. ¿Sí? Este padre Walter trabaja y va a tener nuestro próximo ético. Se llama Sueñas. Aplausos. 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 Y yo recibiendo las horas quemadas en tiempos de ayer. Música El sueldo que se muere en medio, será la voz viejo sincero para allá. Música El sueldo que se muere en medio, será la voz viejo sincero para allá. Música El sueldo que se muere en medio, será la voz viejo sincero para allá. Música El sueldo que se muere en medio, será la voz viejo sincero para allá. Música 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 un santiagreño de los pavos de Bebozo y como es una noche especial para mí y creo que va a estar bien vamos a invitar a hablar con nosotros no es más porque mucha gente que ya nos conoce cuando lo vean se van a dar cuenta de quién es y le vamos a hacer un simple homenaje porque ¿saben qué? yo les voy a contar algo cuando miro hacia la derecha y veo ese espacio este que ve ahí atrás ustedes quizá ven una sombra o ven algo así yo le veo a mi amigo veneno a León Rodríguez señor Martín Pontevío nos queríamos dejar de recordar a nuestro gran querido que tanto la compartió con nosotros recién el gran querido amigo Don Ocalá decía que anduvimos por Jujuy por Sala, Tucumán, Santiago del Este casualmente le hubo mucho que ver con esa gira le digo a Martín y quien sabe estuvimos haciendo esa gira y nos trajimos un montón de cosas valiosas y lo que nos mandó detrás de la gira fue la mitad siempre de juntarnos y bueno nosotros no decimos que los músicos mueren decimos que van a tocar el cielo así que amigo que sigas tocando León Rodríguez que nos toquen con nosotros ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Gracias hermanos! ¡Aplausos! ¿Quiere ir atrás que te caer enero? ¿La hacemos otra cosa? ¡Sí! ¡Que te pase! ¡Vamos! ¡Se aplauden! ¡Todo casi! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!